Muy buenas chicos, que tal estáis y FlowStreet, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Madre mía, cuanto tiempo hacía que no decía eso, cuanto tiempo sin subir un video de GTA V al canal, madre mía Bueno chicos, hace unos días salieron un par de coches nuevos, hoy vamos a traer el nuevo, vale, el Overflow Tyrant Que sería pues el super, el nuevo super que han metido Eh, creo que me salte uno, vale, pero bueno me da igual hacia tiempo ya que no he jugado como ya digo Así que ya tocaba, vamos a subir ese Overflow Tyrant, vamos a probarlo, vamos a tunearlo y vamos a ver que tal va El coche, vale, lo he comprado ya, me ha costado dos millones quinientos y pico mil, vale Eh, tiene muy buena pinta las cosas como son, pero he tenido que vender todo lo que tenía en el garaje para poder comprarlo Si lo sé, estoy muy tieso, me queda un millón doscientos mil, pero aún así es que claro, no podía yo jugarme La tenía que ir con dinero de sobra por si acaso, pues costaba mucho lo que es el tuneo Así que voy a ir así hasta el coche para que no lo podáis ver, lo tengo justamente delante, ahora mismo acabo de pagar quinientos cincuenta pavos al mecánico Nada, el mecánico cobra quinientos cincuenta pavos al día, no digo nada más Abrimos así, chan, 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 chan Y chicos, aquí tenemos el coche y otro que me he encontrado en la calle Este chicos es el Overflow Tyrant, el Overflow Tyrant Que como veis, toda esta parte de aquí Voy a ponerlo en primera persona, vale, para que no tal Toda esta parte de aquí, todo lo que viene a ser todo este bajo Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto y todo esto Como veis, es del 4GT O sea, del 4GT nuevo, sí, del 2017 Ahí, en el morro se han inspirado en el 4GT También tiene cosillas, por lo que estoy viendo del Apolo Vale, muy, muy, muy guay Madre mía, qué pedazo de tubo de escape y qué pedazo de culo Vale, esto me gusta porque significa que no es eléctrico Como el anterior, es el que subí, el que era el Tercho Milenio Así que muy guay, una pinta muy guay Como veis, la suspensión aquí arriba Como si fuese el del X80 Protos ¿Os acordáis de ese coche? Pues la suspensión la tenía igual Pero creo que es el primer super que veo así Con carrocería GT, vale, que no es en plan super estrambólico Que tiene eso ahí Me gusta bastante, vale, lo abrimos Vamos a ver cómo se abre las... ¡Ojo! En la gaviota, las puertas en forma de gaviota Vamos a escucharlo No me jodas, ¿es eléctrico? ¿Es eléctrico? No, no es eléctrico, porque no se ha ido nada A ver Dios, vale, perfecto chicos Suena bastante, bastante guay Mirad qué guapos los retrovisores O sea, me acabo de dar cuenta de los retrovisores ¿Qué, qué retro... ¿Cómo son? O sea, tienen como el espejo por abajo Tienen como un palo Y el espejo va como por abajo Muy, muy, muy OP O sea, muy guay Vamos a sacarlo de la tierra, está asqueroso Y vamos a verlo bien por fuera Ahora cuando lo saquemos a la calle Por fin, un día bueno en GTA No llueve, no es de noche, ha salido buen día En realidad está esperando como 20 minutos Para que amaneciera, ¿vale? O sea, lo tenía preparado para que No fuese un día de mierda Como suele pasar cada vez que subo GTA Vale, por aquí Y por ahí Por cierto, Vicos molo bastante El flow de otra dimensión Quizás aparezca más O sea, quizás aparezca el flow de otra dimensión En otras ocasiones Para recordarnos ciertas ocasiones Y ciertas cosas Así que como Vicos molo Lo subiré más Vale, lo sacamos de aquí Vamos a ponerlo aquí apartadito Del arcen Para que lo podamos ver bien visto Ahí está Blas, muy pero que muy guay Vamos a abrir todas las puertas A ver, se abría de vehículos Eh, acceso Abrir puertas Todas Ahí le damos Pepe Vale, maletero delante Puertas en gaviota Muy chulas, la verdad Muy comunes, ¿vale? No son nada del otro mundo Pero están muy chulas O sea, por lo menos No son las típicas puertas normales Vamos a verlo por dentro En primera persona El coche Ahí está El coche en primera persona La verdad que Lo que es el volante La forma del volante Y la consola y tal Y el velocímetro tan alejado O sea, como que me quiere recordar A un McLaren Pero a la vez no O sea, no sabría decir O sea, creo que es un camper Directamente O sea, creo que sí Vale Eh, no, seguro surf No Eh, vehículos No estaba esto ¿Dónde? Ah, vehículos Vamos a cerrar todas las puertas Que están todas abiertas Mierda Y Restaurar No Mierda Mierda Si no, si no te hace tiempo que no juego, eh Me cago en la Restaurar Vale Restaurar todo Jolines, Homer Restaurar ¿Por qué no se cierran las puertas? Ninguna Ala ¿Y la de aquí también se ha cerrado? Sí, perfecto Vale, ya vamos dentro del coche Vamos a salir de aquí a ver Qué tal va No podemos ver quién viene Así que es un problema Vamos a salir Despacito Vale Pisamos fondo Vale Bastante tirón La verdad No se ve muy bien la velocidad a la que vamos No sabemos si alcanzaremos los 120 o qué Pero creo que sí que los pillamos Es decir, creo que ya los hemos pillado incluso La verdad es que el coche es muy pero que muy bonito Pero, vamos Muy pero que muy bonito Además el culo me parece muy 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 guay Y el morro Es decir Tiene como la gracia del Ford GT Pero a la vez No sé A mí también me recuerda De cierta manera Los faros Al Lotus Évora No sé Hay como mucha mezcla de coche aquí Pero muy guay La verdad Que la composición muy chula Vamos a ver si alcanzamos los 120 millas por hora Eh... Con el coche sin tunear Vale Que eso es interesantemente importante de ver Como digo Ya no sé a cómo voy Pero si me fijo bien Vale Ya estamos pasando los 120 Es que estoy fijándome Vale Estamos pasando los 120 De hecho Llegando casi a los 170 Muy rápido el coche Pero que muy rápido Va muy rápido El coche está sin tunear todavía Me resulta curioso Lo rápido que va Fuera de coñas chicos Va muy 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 rápido De lo más rápido que he probado yo Últimamente en el juego Y la verdad es que no ha patinado mucho al principio A lo mejor este coche está hecho perfectamente para hacer Wall rides a velocidades de la hostia De importantes Y sin que se vaya Quién sabe Quién sabe Habrá que testearlo en alguna carrera Petar este vídeo a like chicos Y testearemos este coche en alguna carrera con vosotros mismos Y la verdad es que tiene Como ya digo Tiene muy buena pinta Tiene muy pero que muy buena pinta Muy bonito Muy rápido Por lo menos Al menos de momento Y la verdad es que las puertas están originales El interior es un poco me Pero bueno Casi todos los interiores son un poco me El del missione Quizás sea un poquito menos Menos me Bueno el del fister neon Vale Es el único interior que he dicho yo Dios que pedazo de interior Vale A ver si podemos entrar aquí a tunear el coche A ver si nos abre la puerta Vale Entramos Ya sé que me he pasado unos días Desde que salió Lo sé Pero es que bueno Yo soy así Yo lo subo cuando quiero Vale Es decir Yo no me guío por moda Yo subo las cosas cuando me salen del rabo A ver Blindaje no quiero Frenos Le meto frenos de carreras Ahí estamos Vamos con el motor Mejora eco nivel 4 Pim pam pum Escapes Escapes de serie Escapes en hexágono Vale Si pero no Y escape cuádruple Este escape es de Pagani tío Literalmente es el escape de Pagani tío A ver Me gusta mucho el que lleva Pero le voy a meter el cuádruple Porque me gusta bastante Este aspecto de Tuvo De cuatro tubos A lo Pagani tío Es que me encanta En serio Vale Le ponemos el cuádruple Explosivos no quiero Capó Capó de serie en carbono Lo voy a poner Porque me recuerda ¿Sabéis a cuál? Al cónyx de caguera RS Me recuerda ahora Al caguera R Perdón Claxon nada Luces faros De Xenon X de neón Luego lo miraremos Matrícula Luego la miraremos Pintura Color principal Eh Metalizado Vale Oibok Que guapo este blanco Ya empezamos con los blancos La verdad es que el contraste blanco y negro A mi siempre me han gustado Bastante además Pero vamos a intentarnos centrarnos En lo típico Quiero Quiero ver si puedo hacer algo Un poquito distinto A ver que colores Tenemos por aquí Para poder añadirle A este cochazo Madre mía Los rojos Que bonitos quedan también Los rojos quedan también muy pero que muy bonitos Y la verdad es que Creo que le va a caer un rojo Eh Si, 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 si Le va a caer un rojo y negro Que queda muy guay Rojo Torino Ahí estamos Que bueno es el rojo Ferrari Pero con otro nombre A ver el color secundario Que es lo que lleva Que es lo que me va a... Ah mira los amortiguadores de aquí arriba Me los cambia Que chulos Oye pues los voy a poner En... En rojo también A ver Rojo Torino Eh Rojo Torino Para que no nos liemos Rojo Torino Ahí estamos Perfecto No se si cambiare algo mas Pero oye Me ha gustado bastante el detalle De los amortiguadores Estos aquí Perfecto La suspensión Vale Vender no voy a venderlo Faldones de serie Faldones urbano principal Faldón urbano de carbón Le voy a poner el principal Porque le da el toque del color Ahí le resalta bastante Alerón Alerón de serie Alerón urbano Alerón de pista O alerón de competición Vale Le voy a poner el de competición Porque me gusta como sale Ese palo de ahí del centro Y la verdad es que me resulta Muy pero que muy Curioso Y muy Un alerón muy extraño A mi las cosas extrañas me gustan Vale Bajamos suspensión Bajamos mas Y bajamos mas Perfecto Al suelo del todo Transmisión de calle deportiva De carreras Vale Turbo tuneado Ok Ruedas A ver Me gustan las que lleva La verdad Me gustan las que lleva La verdad ¿Le puedo cambiar el color? No Tengo que cambiarle el tipo Vale pues Vamos a cambiar las ruedas A ver De lujo Vamos a ver que tenemos por aquí Aunque obviamente Pues tampoco quiero salirme mucho Del carbono y tal Así que voy a ir a morir A estas de aquí abajo Las de carbono De aquí Porque están muy pero que muy guay Y las Carbonic Z Molan eh Carbonic Z Le voy a poner Son ruedas simples Eh Con un radio wifi No pero muy chulas Encima de carbono Me mola Me mola Color no voy a Bueno no puedo hacer nada Pero los neumáticos Si Diseño del neumático personalizado Y mejoras Antibalas Eso está claro Vale Ventanillas Vamos a meterle limusina Vale Y ya estaría todo en general O sea Ya está El coche está tuneado Perfecto O sea Ya lo tenemos Vale Pues tampoco es que se pueda hacer Mucho 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 ¿Sabes? O sea Está bien Pero tampoco es que se pueda hacer Nada del otro Del otro mundo Vale Salimos Este es nuestro coche Vamos a hacerle aquí La típica Eh ¿Cómo decirlo? El típico plano miniaturero Que uso yo Con el coche En negro Que es el que habréis Clicado Seguramente Ahí lo llevas Pim pam pum Miniaturazo de la leche Y nada Pues chicos Este es mi coche Muy pero que muy chulo Mezcla entre Como ya digo Parece entre un lotus Entre un Koenigsegg Un apolo Un Un No sé No sé No sé No sé Tiene muchas cosas El este del Ford GT Es que es el del Ford GT Tío El morro Y nada Vamos a escucharlo Y vamos a ver ahora Que velocidad alcanzamos Porque antes hemos visto Que pasábamos los 120 Sin ningún problema Vamos a ver ahora Que velocidad alcanzamos Vale Vamos a fondo Vamos a ver desde dentro LOL Llegaremos al límite No creo que lleguemos al límite Aún así vamos puesta arriba Mierda 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 No he calculado lo ancho Que era este coche Y me he ido a una cuneta Bueno pues Lo hemos estrenado bien Lo hemos estrenado bien Soy ahora mismo un idiota Con super coche Tengo la suspensión tan baja Que me pega en el este Y se sale por encima del capó Tío Vale Segunda prueba Vamos a ver la velocidad Me encantan las revoluciones Que llegan hasta tan abajo Fijad que poquito juego hay Entre marcha y marcha Que en cuanto a cambio de marcha Ya estoy otra vez en la zona roja Como digo yo 170 Vamos 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 Necesito más velocidad Más velocidad La verdad es que es de la leche Yo creo que es el coche más rápido Sin lugar a dudas Hoy en día Vamos Es que me atrevería a decir Que es el maldito coche más rápido De GTA O sea el maldito coche Super más rápido de GTA Sin Turbinas Y sin movidas de estas raras Yo creo que es el coche Wow Y escucha ágil de cojones ¿Habéis visto como he esquivado el coche? Imaginaros que aquí viene un coche De repente Afla Lo tengo que esquivar Es súper ágil Voy a intentar colarme entre estos dos Wow Súper ágil Tío Que cojones Vaya agilidad Que tiene el coche En serio O sea es una maldita barbaridad Tenemos que probar este coche Una carrera Porque tiene pinta de ser Una auténtica gozada de coche En serio Madre mía Me encanta En serio chicos Me encanta este coche A ver por dentro Que tal vamos 170 Nos bajamos de ahí Vale A ver voy a esquivar este coche de aquí Y el interior como veis Pues no es nada Aquí atrás no se ve el motor Uh No se ve el motor Pensaba que me iba a comer un coche Así que la verdad es que el interior Es muy simple No tiene mucho 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 Eh bueno Los asientos son paquitos Rollo Rollo Ferrari Wow Vale me he comido un virgo de estos Pero la verdad es que está muy guay El coche chicos La verdad que si Así que nada Espero que os haya molado Si os ha gustado ya sabéis Destruir este video a likes Y nada Espero veros en el próximo video chicos Petar este video a like Suscribiros y compartir el canal Con vuestros amigos Tenéis también toda la información Del canal de Facebook Por abajo por la descripción Que dentro de muy poquito Empezaré a subir toda la campaña Del Forza Horizon 2 A Facebook en directo Y no lo podré subir a Youtube Solamente será ahí Así que chicos No lo perdáis Así que nada Espero que os haya gustado el video Como ya digo Petar los likes Y nos vemos en el próximo Adiós chicos Bye bye Chau 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 Chau